En la clase de hoy les he preparado algo que me han encargado desde hacía rato y estaba un poco demorada en sacarla que es una bufanda para hombre. Esta bufanda es muy fácil, es rápida de tejer, está hecha con puntos múltiplos de cuatro y a eso le agregué el primero y el último adicional para puntos de borde. Tiene la ventaja esta bufanda que es totalmente reversible. Este es el revés o este es el revés, da lo mismo, ya no me acuerdo porque queda exactamente igual esta es la línea inicial y estos son los bordes lateral que quedan perfectos a cada lado. Esta bufanda tiene las siguientes medidas, el ancho del principio al final tiene un total de 18 centímetros y el largo del principio hasta el fin de la bufanda tiene un total de 1,60 centímetros. Esta bufanda la hice con un total de 40 puntos y a eso le agregué dos puntos adicionales, el primero y el último. Aquí la pueden ver, la punta es espectacular, supremamente fácil y vamos a empezar a hacerla paso a paso. Monté aquí 16 puntos, a eso le agregué dos puntos adicionales, el primero y el último que son los puntos de borde. A continuación hice la primera línea, supremamente fácil. El primer punto lo van a pasar sin tejer siempre, no van a pasarlo así, van a pasarlo así siempre, pasan el primer punto sin tejer y nos vamos a aprender lo siguiente, el primer punto por la parte de atrás, el segundo por la parte de adelante, el tercero por la parte de atrás y el cuarto en punto revés, terminamos el diseño. Nuevamente, que vamos a memorizar, el primer punto un derecho atrás, así, segundo un derecho, yo lo pongo y digo que es un derecho adelante, tercero un derecho así, atrás y el cuarto en un punto revés, otro diseño que ya terminamos. Otra vez, un derecho atrás, un derecho adelante, un derecho atrás, un punto revés, terminamos. Nos queda nuestro último diseño, nos queda nuestro último diseño, un derecho por la parte de atrás, un derecho común y corriente adelante, un derecho atrás, algunas personas lo llaman el punto retorcido, atrás, último punto en un revés, terminé todos mis diseños que me queda el último punto, siempre en esta bufanda, en un punto revés, siguiente carrera, no es la primera, la segunda nada, siguiente sencillamente, ¿qué hago? El primer punto ya lo sabemos hacer, lo paso sin tejer, así. Siguiente, un derecho atrás, repito lo que yo ya sé, esta bufanda no tiene sino una sola línea, carrera o hilera, que la repito a lo largo de todo el tejido E por el derecho y por el revés. Un derecho atrás, un derecho adelante, un derecho atrás, un punto revés. Se acabó, un punto derecho atrás, un punto derecho adelante, un punto derecho atrás y un punto revés. Otro diseño que ya terminé, un punto derecho atrás, un punto derecho adelante, un punto derecho atrás atrás, último es en un punto revés. Y voy para el último diseño. Un punto derecho tomado por la parte de atrás, un punto derecho tomado por el frente, un punto derecho tomado por la parte de atrás, un punto revés, mi punto revés como punto de borde. Adelante del trabajo, adelante del trabajo, para que ustedes vean el progreso de la puntada, como queda de bonito. Las líneas que separan la puntada se ven perfectas. Este es el derecho y este es el revés. Vamos a hacer otra línea para que vean cómo nos está quedando de bonito. El primer punto ya sabemos, lo paso sin tejer, así. A continuación, un derecho por la parte de atrás, un derecho adelante, un derecho atrás y un punto revés. Nuevamente, un derecho atrás, un derecho adelante, un punto derecho atrás, un punto revés. Hemos terminado. Nuevamente, vamos a repetir el diseño. Un punto derecho tomado por la parte de atrás, un punto derecho así, un punto derecho tomado por la parte de atrás y un punto revés. Un punto derecho tomado por la parte de atrás, un punto derecho tomado por la parte de adelante, un punto derecho tomado por la parte de atrás y un punto revés. Último punto, un punto revés. En nuestra última línea, vamos a cerrar la bufanda para terminarla. Les quiero contar algo que al principio se me olvidó. Yo gasté casi 100 gramos, me sobró un poquito, casi 100 gramos del material, que es un material acrílico. Esta bufanda es muy abrigada. Eso es como para casi el invierno, para el frío. Queda gruesita, queda tupida. Es especial para un poco de frío. La última línea la vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a continuar con el mismo patrón de la puntada para poderlo cerrar. El primer punto lo pasamos sin tejer. Después hacemos el punto derecho tomado por la parte de atrás. Tomamos el primer punto que hicimos y lo pasamos sobre el punto tejido. El segundo me corresponde por la parte de adelante. Y hago lo mismo. El primero sobre el segundo y suelto. Me corresponde hacerlo por la parte de atrás. El primero sobre el segundo y suelto. El último en un punto revés. Primero sobre el segundo y suelto. Nuevamente, un punto derecho atrás. Y así lo termino. Un punto derecho por la parte de adelante. Así lo termino. Un punto derecho por la parte de atrás. Así. Y el último punto en un revés para terminar otro diseño. Último diseño. Un punto derecho por la parte de atrás. Siempre que ustedes estén tejiendo un diseño, una prenda o una muestra que tenga algún diseño. La última línea debe ser exactamente igual. Siguiendo el diseño para que no haya un corte. Sino que todo llegue hasta el final. El primero sobre el segundo y suelto. Un punto derecho por la parte de adelante. Así. Y me quedan tres puntos. Estoy terminando mi diseño. Me queda un punto derecho tomado por la parte de adelante. Perdón. Por la parte de atrás. Un punto revés. Así. Último punto. Como siempre. En punto revés. Así. Así. Se terminó la bufanda. No falta sino conseguir el papel para envolverla de regalito. Y nos quedó perfecta. Aquí. Cortan la hebra y esconden por aquí. Este. Digamos que es el revés. Este. Vamos a decir que es el derecho. Ustedes tienen que hacer todo esto. Desde aquí hasta que nos volvimos a encontrar para terminar la bufanda. Hasta completar uno con sesenta centímetros. De acuerdo con las instrucciones que yo les di al principio del video. Si la quieren más ancha. Agregan los puntos múltiplos de cuatro. Si la quieren un poquito más angosta. La pueden hacer con los mismos múltiplos de cuatro. Pero cuatro menos. Cuatro menos. Esta bufanda no tiene que ser exclusivamente para hombre. Puede ser también para mujer. Eso depende del color que estoy segura. Va a escoger de acuerdo con el buen gusto que tengan. También esta puntada nos sirve para suéter. Para suéter queda muy bonita independiente de la edad. Nuevamente eso depende del color que ustedes elijan. Para tejer esta bufanda yo utilicé un material número cuatro. Otro que es lavable. Es ciento por ciento acrílico. Que es una gran ventaja que es lavable en lavadora. Y me pedían en la etiqueta del material. Me pedían unas agujas ocho americanas. Que es lo mismo que cinco milímetros. Pero para que quede así la textura de esta puntada. Yo lo hice con unas agujas americanas. Número nueve. Que es lo mismo que decir cinco punto cinco milímetros. Llegamos al final de este encuentro. Espero su mano positiva. Si les pareció bonito mi trabajo. Bonita mi bufanda. Espero que me escriban. Se suscriban para estar pendientes de los correos. Que siempre se están enviando. Cada vez que yo suba un nuevo trabajo. Los espero en mi página. ComoTeger.com Donde tengo todos mis trabajos. Donde tengo todos mis trabajos.